Buenas gente, es la segunda vez que os llevo este vídeo, no sé qué ha pasado antes, no se me ha guardado lo que sea, tengo que volver a repetirlo y bueno, como hombre hetero de palabra que soy, aquí tenéis lo que os prometí, contenido, esta vez lo he podido rescatar, ¿vale? Contenido visual, dije que no iba a ver nada de contenido visual, pero a fin sí, sí hay, ¿vale? He empezado por estos los mapas, cinco mapas de lo que van a ver en el Royco, puede decir, en el Death de Fallon, dos de ellos ya lo hemos visto, ¿vale? Que fue lo que presentaron en el trailer de la temporada 1 de Ubisoft, ¿vale? Los demás mapas no se han presentado, vendrán en un futuro, este uno de ellos, ¿vale? A ver, en sí, son digamos los vídeos de la pantalla de carga de los mapas, se ve algunas cosillas, pero se ve bastante bien lo que se ve, ¿vale? Vamos a empezar por este que es, a este lo han llamado el Bunker, ¿vale? Personalmente yo lo veo como una versión más amplia, más iluminar del mapa de Quartet del Chelon, de estos desgraciadamente no hay mucho más visual, ¿vale? Esto es todo lo que hay de este mapa, ¿vale? Esto es lo que hay, lo único que se diferencia es de una entrada, y al parecer será como tres pasillos, cuatro, como se ve a la izquierda tiene una puerta, más los dos de la central, y bueno, como digo, ¿vale? No hay mucho que rascar en este mapa. Este es el siguiente mapa, este tiene que ver con la facción de los Final Cry, uno de los juegos de los Final Cry, no sé si con el 5 o el 3, ¿vale? No sé, pero estos son los mapas que a mí me gustan bastante. Los mapas así del aire libre, tipo puerecito y todo, y encima que están súper coloridos, pero escucha, no se ve nada mal, ¿eh? Yo creo que puede ser Final Cry 5 por la iglesia. Por cierto, no me lo he pasado, tengo que jugarlo, ¿eh? Me veis el principio del juego solo, pero, ojito, ojito, ¿eh? Y una cosa, ¿vale? Fijaos en esta imagen, la de la cúpula con la antena, porque podemos tener una idea de cómo va a ser el mapa de grande, ¿vale? Esta parte del trono me mola bastante. Están súper coloridos los mapas, en serio, ¿eh? Están son una mofada, tío. Los colores vivos que tienen. Y esta parte del agua... Vale, este es a lo que yo me refiero. ¿Veis? Ahí se ve la cúpula con la antena, o sea, que este mapa... Una de dos. Pues es un mapa esto de raíles, tipo score para los modos de score y control de zona, que son mapas súper largos y estrechos, porque, ojito, porque se ve, ¿vale? Ahí está la cúpula y el mapa llega como hasta aquí. ¿Veis? Ahí tiene otra vez la cúpula. Entonces, no sé si será un mapa de raíles, ¿vale? Pero pinta muy brutal. Este mapa ya lo vimos. Esto nos señaló algo en la presentación de Ubisoft, la temporada 1, que es el mapa de The Crew. No se ve tampoco nada mal, ¿vale? Se ve como un mapa así como de callejeo, de pasillo también un poco ancho, de pasillo. Un mapa de pasillo parece que es. Sí. ¿Qué te la pinta que es un mapa de pasillo? Es que mola, o sea, lo bueno que tiene estos mapas que sí están llenos de colores. ¿Veis? Se ve como eso, como... Se ve como muy de pasillo ancho, tío. No son de mi estilo de mapa, pero bueno, a gusto de colores. Y esta zona amplia, no sé si será la parte medio del mapa o una de las zonas de los respawn de los equipos. ¿Veis? Pero sí se tiene pinta como de pasillo, ¿eh? Después son como zonas súper cerradas. Y esto tiene pinta de ser otro respawn. Vamos, donde empieza la partida de cada equipo. Este mapa también es lo mismo, ¿vale? Aquí tengo que comentar algo que también viene del área anterior, que es lo que estoy viendo ahora. Esto de aquí, que no... No sé si... Ahora los pido, ¿vale? Pero bueno, este mapa también lo vimos un poquito así por encima. Estos son los dos únicos mapas que hemos visto en la presentación, ¿vale? El siguiente también es un mapa nuevo, como los dos primeros que hemos visto. Vale, y aquí hay algo que me chiría a mí, ¿vale? De este mapa. ¿Qué es esto en parte de aquí? Porque esta parte, casi todo lo que veo es de chapa o aluminio. Y sabemos que en el juego alguna estructura como de madera y de chapa sí atravesa las balas. Entonces, ¿qué hago? Viendo yo esto, me preocupa de que, literalmente, si atravesas esto las balas, no te puedes esconder en esta zona. Pero bueno, a lo mejor... A lo mejor pesa en ello y sí protege las balas. Pero es lo que me chiría a mí, ¿vale? Es una tontería, pero bueno. Este mapa, pues... Tiene pinta de ser como... No sé. Vale, no sé qué estilo de mapa puede ser. No se ve mucho si es el tema así o no. Y ojito que este otro mapa que también me ha llamado la atención. Esto creo que también se lo hemos visto, sí. Es Waterfront. Este creo que lo hemos visto, pero aquí vamos a ver un poquito más de imágenes. Vale, es que he fijado los mapas que tiene, tío. O sea, que son impresionantes, tío. Lo que más me gusta son los colores, tío. Y es que... ¿Veis? Mira, este campo de flores es impresionante. Yo es que soy más de mapas sin... Los balas no están muy bien, pero me mola más este estilo de mapas, tío. O sea, es que es impresionante, ¿vale? Para mí me quedo con el segundo y con este. Creo que este tema tiene que ver con la facción de los Falkai, ¿vale? Porque... Estamos viendo ahí un ojo que parece como hemos visto en el segundo mapa. ¿Vale? Ahí vemos como una especie de escenario y una especie de escape. ¿Vale? Se ve como un muelle a la derecha, ¿no? Sí, se ve eso como un muelle. Lo que se ve justo debajo de mi cámara. O sea, que sí. Esto tiene que pintar este al lado de un río. Un río, un lago... Vete a saber, ¿vale? Pero esta zona, tío, es que mola. Me recuerda bastante a los mapas de... Esto del... Como hace muchos juegos en lo del... Se me ha ido el nombre, tío. La favela. Un estilo de la favela. Que mola porque se ve como eso. Como... Se ve como un mapa como urbano, así. También las casas a la derecha. Vale, este mapa... Esta parte de aquí... No sé si es la misma de aquí porque aquí se ve como un túnel. Que yo creo que no, pues no. Porque ahí se ve chapa. Ahí se ve chapa y aquí no hay chapa. Pero fijaos, ¿vale? Esta parte... A ver, la calidad se ve mala, ¿vale? Entre que descarga el vídeo y todo. Entonces se va perdiendo calidad, pero... Esta zona así me encanta a mí, tío. Y esta parte de las flores rosas... Y le tengo ganas. ¿Quién sabe? A lo mejor puede que no me guste luego. Pero se ve espectacular, tío. Vale, y este mapa, pues... No estoy seguro si este puede ser un mapa de raíz o no. Vale, pues el tema... Porque el tema de la cúpula... No es que se ve lo que se ve al principio en la cúpula. Y ahí se ve de lejos. ¿No veis? Entonces... No sé si la misma cúpula no, pero... Se ve bastante bien el mapa, ¿eh? Y este, pues... No hay mucho que ver, tío. Desgraciadamente me gustaba ver un poco el mapa. A ver cómo... Cómo hay este mapa. Porque, vamos, un mapa cerrado... Eso. Esto es pintado toda esta la acción de Archelon, ¿vale? Bajo un techo. Todo. Aunque me atrevería a decir, sin duda, ¿vale? Sin duda ninguna. Bueno, sin duda. Me atrevería a decir que este tiene que ver con los mapas de los Assassin's Creed. ¿Vale? Porque si habéis jugado a la saga, sabéis que los Assassin's Creed... Tiene un laboratorio más o menos de este estilo que se ve en algunos juegos. No es exactamente igual a esto, pero me entendéis, ¿no? Que podría ser el estilo de Assassin's Creed. El tipo del laboratorio y después la luz está azul. No sé, ¿vale? Para mí es mía. Pero para mí, me quedo con este mapa. Y con este otro tío. Bueno, gente. Voy a ver si para los próximos días tengo más contenido, ¿vale? Porque el filtrado este filtró las seis temporadas siguientes. Lo malo. Lo malo es que solamente yo rescaté, guardé, ¿vale? No pensé que le iban a pagar la cuenta tan pronto. Porque le van a pagar la cuenta muy pronto a esta persona. Y se va cambiando. Entonces, guardé solamente los contenidos de las cuatro temporadas, ¿vale? En vez de las seis, pues, solo guardé las cuatro. Lo malo, que no hay mucho contenido visual. Son textos, ¿vale? Que tuiteo, ¿vale? Son tweets que tuiteo, ¿vale? De las cosas que va a haber cada temporada. Las fracciones. Y algunas cosillas, ¿vale? No sé si buscando, podéis rescatar a ver si alguna arma o cosas nuevas. Si puedo traeros algo de contenido visual, os lo traeré. Si no, a ver qué vamos a hacer con los tweets, ¿vale? Que lo he dicho. Son simplemente lo que van a traer de fracciones, habilidades, artefactos y cosas de esas, ¿vale? Tampoco os pedís gran cosa, pero por si tenéis curiosidad, aquí voy a estar, ¿vale? Gracias.